Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek, como bien estáis viendo en esta plantilla un poco básica, un poco cutre, que mis conocimientos de de esto, de edición de imágenes alcanza. Hace ya algunos días tuvimos de invitado al amigo Juan Febles de Podcast Linus y hoy ha venido a divertirse aquí a Salmorejo Geek, a las charlas de Salmorejo Geek, otro gran compañero y sin embargo amigo también, compadre, el amigo... A pesar de todo también amigo. Eso, eso, que a pesar del compañero y a pesar de todo amigo, el amigo Ricardo Espinosa, ya conocido por todos, porque hace muchos años que viene acompañando los pelones solos se juntan, o los pelados, como dirían los argentinos. El amigo Ricardo Espinosa, por México. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leo? Pues aquí con un poquito de frío, como verás, ahora sí estoy enchamarrado, que es algo que normalmente no hago, pero pues ahora sí he tocado y sobre todo porque, bueno, también me he visto con un poquito de gripa y pues vaya, ¿no? Estoy así con la voz que no me hallo. ¿Es eso o que estoy cambiando la voz? Esto de la adolescencia ya sabes cómo es. Todavía no estoy seguro de qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, siempre es un gusto andar por aquí charlando de cositas, sobre todo de cositas que nos gustan y pues bueno, ver qué sale para esta emisión. Muy bien, yo me alegro mucho. Evidentemente, yo soy Jojo Fernández, el tractorista, como ya bien sabéis, canal Samorejo Geek. Y bueno, el amigo Ricardo Espinosa tiene en común conmigo, aparte de la guapura y aparte de lo pelado, que nos conocemos hace muchísimo tiempo y sobre todo de Linux. Vamos a hablar un poquito de Linux y de micrófonos, que es otra de nuestras pasiones. Yo casi diría más que nos gustan más los micrófonos que Linux. ¿En qué nivel de gusto de preferencias tú pondrías Linux y los micrófonos? Es que es pregunta complicada, sobre todo porque el único sistema que utilizo es Linux y los micros que utilizo los utilizo precisamente con Linux. Entonces es complicado ahí hacerte una elección, pero finalmente creo que esto de hacer cosas con sonido es algo que nos gusta muchísimo y realmente creo que nos da lo mismo desde donde lo hagamos, hablando del sistema operativo, porque tú si me lo recalgas, soy multisistema. En mi caso, bueno, pues yo no puedo decir que sea multisistema porque hace mucho que no utilizo otro sistema, pero no tengo ningún problema con usar una u otra cosa y siempre es un gusto hablar de lo que nos gusta, independientemente de qué estemos usando y por qué lo estemos usando, creo que eso es algo que siempre hemos compartido. Antes de comenzar, quisiera, quisiera, ya se me pega Ricardo, quisiera, hacía, quisiera, que pongo la C y la Z siempre, se me ha pegado, marditos, marditos, que me habéis pegado esta habla. Quisiera, quisiera contestar alguna pregunta de alguna gente que me ha contestado por privado que cómo hago para gente nueva en OS. Yo soy muy nuevo en OS. Yo sé hacer cuatro mierdas, ¿no? Aquí que he hecho nada. Pero que cómo hacemos esto, estas charlitas, ¿no? Estamos en Telegram porque hay gente, bueno, es que ahora me voy a Zoom, ahora me voy a no sé qué, es muy complicado, hay que pillarse un plan de pago. No, no. Estamos en Telegram. Hemos creado un grupo privado que se crea en dos minutos y dentro del grupo privado temporal para esta charla, luego cuando no salgamos se borra y ya está. Esto en WhatsApp no se puede hacer, no lo intentéis. Hemos creado un grupo privado. Abrimos una videocharla y luego con OBS, con la opción cuando ya tengas la escena y en fuentes, agregas, agregar ventana. Yo recorto la parte de la conversación del videochar de Telegram donde está Ricardo, la pongo a un lado, en la derecha en este caso. Agrego otra ventana, recorto desde OBS, ya sabéis, el puntero y la combinación de la tecla AL, etc. Recorto en otro lado y me pongo yo. Y yo estoy grabando las ventanas de Telegram, no nuestras WESCAM, WESCAM, WESCAM directamente, nuestra WESCAM, sino estoy grabando las ventanitas, las ventanicas que decimos en grana de Telegram. Y así de fácil, no necesitamos. Perdón, Yoyo, una cuestión. Si bien somos dos personas y bien podríamos haber hecho una videollamada, nada más sin la necesidad de crear un grupo, resulta que el acomodo, la disposición de nuestras imágenes, me refiero, quedan desproporcionadas. Por eso es que es importante crear un grupo y ahí sí esta disposición queda más simétrica, más equilibrada y bueno, se logra ese resultado. Por eso es lo importante de crear un grupo independientemente de cuántas personas vayan a estar en esta charla. Exacto. Al crear el grupo tenemos las ventanas en mosaico y yo puedo tomar el tamaño, más o menos mismo, independientemente de lo que recorte que no vese. Si hacemos una videollamada, uno se ve en grande y otro se ve en pequeñito abajo. Entonces yo ya no puedo capturar el texto. Luego ya dentro la plantilla, eso es fantasía, lo que vosotros queráis. Y si queréis ponerle alrededor de la ventana unos adornos, de estos que usan los de twist, la hecha de estas, unas orlas, todo esto, se puede hacer también unos overlay, ¿no? Se llama overlay, los modernos, los jóvenes, unos overlays. Pero nosotros como somos rústicos, somos gente de campo linuxera, pues así nos basta y ya está. Bueno, otra cosa antes de nada, hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Estamos a media tarde, antes de que comience ya a venir la gente para comer y todo eso, para emborracharse. Yo ya he empezado con el roncola. Curiosamente, aquí estamos en invierno, hace bastante frío, yo estoy en manga corta y Richie tiene un abrigo ahí que parece que se va a caer al mar con un salvavidas. Y bueno, antes de nada, desde nuestra parte, Salmorejo Geek, y evidentemente la parte de Ricardo, que ahora también supongo os lo deseara, desearos unas felices fiestas a todos, a todas, en compañía de vuestros seres y distros más queridos. Sí, sobre todo, bueno, en estos tiempos complicados que nos han tocado vivir, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, pues es la situación que se está viviendo y ha sido complicado y pues vaya, ¿no? Qué mejor que destinar este espacio, este tiempo, pues para estar un poquito en calma, en tranquilidad, en compañía de los amigos, sea de manera virtual, sea de manera física, bueno, pues hay que aprovecharlo y disfrutarlo, así que felices fiestas para todos. Muy bien, pues Ricardo, tú recuerdas, tú recuerdas, he hecho todas las presentaciones de rigor, etcétera, y no sé si le he dado a grabar, sí, sí, sí he dado a grabar. Esto luego se edita, no te preocupes, no, la verdad nunca se edita, pero bueno. No, no, esto no se edita. Esto tiene mérito, ¿eh? Esto tiene mérito porque un videochat, una conversación de un podcast normal, un videopostcast, veis y algunos dejan cortes a propósito porque queda bien, ¿no? Quedan bien las cortes, tal igual. Pero hacerlo todo el tirón sin guión, que lo único que tengo es una servilleta para limpiarme los mocos, cuando me salgan. Y todo así tiene mérito porque mis videos nunca están editados, nunca, no tienen cortes. Si me equivoco, ahí está. El video de esta mañana, en vez de darle en OBS a iniciar grabación, le di a iniciar transmisión y como tenía, estaba configurado para YouTube, de la última vez que lo usé, pues yo estaba saliendo en YouTube en directo sin saberlo, la gente en el chat, y yo creyendo que estaba grabando al local. Pero yo ni tenía navegador abierto ni nada, nada más lo ves. Y cuando termino me di cuenta de que estaba emitiendo y no grabando. Pero ahora sí, ahora estoy grabando y no estoy emitiendo. Porque tengo OBS configurado para Twitch, si no estaría más saliendo un Twitch en este momento. Bueno, Ricardo, ¿cuánto...? ¿Qué tiempo...? Porque tú, claro, tú eres muy conocido en el mundo linusero, pero mayormente en el grupo de Home Estudio Libre, del amigo José GDF. Hola a todos, os habla José GDF. Yo no puedo evitar, lo siento. Pero no tienes blog, no tienes cuentas de redes sociales, ni libres, ni privativas. No tienes... Tenías un postca antaño, pero no tienes postca de tecnología linusera, ni todas estas cosas, ¿no? Pues tenía, pero bueno, no voy a ahondar, pero ya sabes que tú hay un problemilla con una persona. Y bueno, pues me quitó las ganas de hacer vida pública. Entonces, de por sí nunca he sido mucho de redes, o ha sido muy puntual, digamos, la red que he tenido. Y pues nada, ¿no? Entonces, me mantengo así como que a la distancia, más bien haciendo colaboraciones. Y bueno, hay material que tengo, pero pues es más bien material de trabajo, de mi profesión, me refiero. Y pues bueno, eso va por privado, no es nada público. Pero bueno, pues siempre que se puede, bueno, pues a gusto venir aquí y compartir un ratillo. Además, ahora es una pieza, yo diría una pieza indispensable en el grupo de Home Studio Libre, ¿no? Que aprovecho ahora para hacer publicidad, arroba Home Studio Libre, para la gente que quiera, la gente que quiera música, multimedia en general, ¿no? Porque también trae vídeo en tu Home Studio. La gente que se quiera dedicar, que tenga afición a todos estos temas de música, de vídeo, de multimedia, con herramientas libras, podéis entrar al grupo, al grupo de Home Studio Libre, donde el amigo Richie es uno de los mandamases, ¿no? Pues no sé si mandamases, porque ya sabes que ahí está José GDF, siempre ahí queriéndome cortar la cabeza en el grupo. Pero pues se agradece el hecho de poder participar de estas comunidades, ¿no? Relacionadas con el mundo del software libre y, sobre todo, bueno, orientadas, digamos, a un aspecto que me gusta muchísimo, que es precisamente esto que comentas, la parte del audio, la parte de lo multimedia y, bueno, también que me gusta el tema de fotografía. Bueno, todo esto se va ahí uniendo. Pero, bueno, al ser usuario de Genio Linux, pues siempre viene bien, ¿no? El tener a tu alcance no solo las herramientas, sino, pues, el apoyo, el soporte, la experiencia de los compañeros que conforman toda esta comunidad. Creo que siempre viene muy bien. A veces, el mundo linuxero, que tú lo conocerás perfectamente, puede ser bastante complicado, bastante... Ah, tiene esos matices. Pero, bueno, dentro del grupo de Home Studio, creo que se ha mantenido, se ha logrado mantener un buen rollo, un buen ambiente. Y siempre, ¿no?, que alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, pues, se procura responder, se procura abruinar el apoyo de la mejor de las maneras, ¿no?, que tenemos a bien, pues, poder compartir ahí. Entonces, yo muy contento de tener esa participación en el grupo. Yo, con esta publicidad gratuita que le esté dando al amigo José GDF con Home Studio Libre, espero que venga, que acepte mi invitación aquí a las charlas de San Marejo Geek. No, yo sé que José es un alma solitaria como yo, un lobo solitaria como yo, pero yo creo que ahora que se ha apañado una interfaz muy bonita, tiene un micro muy bonito, tiene una perspectiva ahí de enfoque tremenda, y evidentemente es un currer, un trabajador como todos nosotros que tiene que trabajar para vivir, pero cuando su horario, su trabajo se lo permita, esperamos traerlo aquí a las charlas de San Marejo Geek. Una pregunta, Ricardo, Richi, ¿por qué te pones cascos cuando sales con micrófono a los vídeos y cuando grabas? ¿Por qué esa manía de salir con casco? Es que no puedes hablar así. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Quieres que te responda la verdad? Sí, sí, la verdad. Número uno, por mis santos cojones, o sea, no hay nada. Esa sería la primera, esa es la primera. Uy, lo que ha dicho. La segunda, ¿por qué? Porque cuando hemos, digamos, tenido esta experiencia de hacer este tipo de cuestiones, te das cuenta de que ayuda mucho el tener cascos. ¿Por qué? Bueno, al menos yo, no sé, en tu caso, yo me distraigo con lo que está a mi alrededor, tengo la atención de un perro, entonces, si estoy escuchando todo el ruidito que tengo aquí a mi alrededor, que a lo mejor no lo percibes por el micrófono, pero realmente tengo mucho ruido aquí cercano, aquí tengo a mi lado derecho una ventana que deja de una u otra manera pasar todo el ruido de los vecinos y tengo vecinos que son ruidosos, molestos y odiosos, no sé por qué existen los vecinos, pero bueno, ahí están. Los vecinos están como los cuñados. Entonces, ayuda mucho, al menos a mí me ayuda para no estarme distrayendo, pero además cuando estás usando micrófonos, micrófonos, cuando estás quizá inclusive procesando audio en vivo o fuera de la grabación, lo que más te va a ayudar es tener auriculares que te dejen escuchar perfectamente lo que estás grabando, lo que estás diciendo, lo que estás sonando, porque si no hay distorsiones y el tener este tipo de auriculares, pues te permiten eso. Entonces, ya sé cómo me estoy escuchando, no me gusta mi voz, pero ya sé que así suena mi voz. Entonces, ya puedo ya posteriormente hacer los ajustes correspondientes para sacarle el mayor provecho. Pero es que es algo práctico. ¿Es postureo? No, pudiera hacerlo, pero no, no es el caso. Aquí más bien es una cuestión de practicidad y a lo mejor en donde es el postureo, es en la parte de microfonil, algunos podrán decir, bueno, pues, ¿por qué tanto micro? Pues, pues, me remitiría a mi primer punto, que es el por mis santos cojones, porque, pues, sí, porque podemos, porque nos gusta, porque, porque lo que quieras, ¿hace falta? No, no hace falta, pero nos gusta, vamos probando. Y, y, y bueno, no a lo mejor, por lo que sea, hemos tenido varios micrófonos, pero creo que al menos hasta donde yo puedo percibirlo, nunca ha sido una competencia de quién tiene más micros, quién tiene el micro más grande o cosas por el estilo. Simplemente están aquí porque nos gustan, los disfrutamos y por eso estamos aquí compartiendo este momento. No, además yo creo que esto también ayuda a la gente que quiere empezar, a la gente como nosotros, que somos pequeñitos y somos lo que somos y tampoco queremos llegar a ser un Auronplay, un Ibai y una persona esta muy popular, ¿no? Ayuda a estos pequeños tics que estamos diciendo, en este caso que habíamos dos personas, evidentemente son necesarios porque si yo me los quito no te escucho a ti, pero si yo me los quito cuando estoy solo, por ejemplo, grabando, que es el tema que yo te pregunte, yo me los quito, pero yo me escucho ahora directamente de aquí a aquí, y me escucho raro y no sé mi nivel y yo sí tengo que mirar el nivel en el OBS, en la rayita del OBS que lo tengo en el monitor secundario, pues no es lo mismo. No me escucho el matiz, no me escucho esa claridad, esa calidad de la interfaz de audio, la tarjeta de audio, que se escucha mucho mejor que de mi boca aquí, se escucha mucho mejor de mi boca aquí, pasando por la interfaz y retornando aquí. Tiene mucha más calidad. Así que, bueno, hay diferencia tremenda. Además, así nos parecemos a ley a la de la Guerra de la Galacia, aquí con él. Con menos pelo, eso sí, pero... Bueno, tú usas lino, Ricardo, pero no siempre fue así, ¿no? Hubo un pasado guindolero, oscuro, de que no quiera recordar. No sé si es que no me ha escuchado o... Sí, sí, No, es que creo que aquí se desconectó algo. Ahí me escucho, ¿verdad? Sí, te escucho, sí. Perfecto. Sí, he pasado el guindolero, pues es que creo que es algo por lo que nos guste o no admitirlo, pasamos, sino todos, la mayoría, ¿no? De los que hoy día utilizamos algún otro sistema, era lo que había a mano. Entonces, bueno, pues, sí, ahí he pasado, pero fíjate que curiosamente dentro de este oscuro pasado guindolero, ahí realmente nunca, nunca me dio por el tema, digamos, de audio, de podcast, de todas estas situaciones, fue más bien hasta que llegué propiamente al mundo de Geno Linux, cuando me comenzó esta cosquillita, porque pues precisamente esto, te mudas de un sistema al que estás acostumbrado a las herramientas que conoces, y Linux era para mí un mundo completamente desconocido, entonces fue el estar buscando herramientas, el estar probando ahí, lo que me fue permitiendo así como que irle tomando el gustillo y pues no sé si decir que aprendiendo no sé mucho no sé poco pero bueno te vas formando en este sentido y realmente es que es curioso apenas que lo preguntas estoy cayendo en cuenta de esto que realmente mis inicios en el tema audio multimedia fueron en Geno Linux siendo que no voy a decir que sea el peor sistema para ello pero me refiero en el imaginario no en esta percepción si quieres cosas multimedia pues vete a Mac si quieres juegos vete a Windows bueno ese tipo de ideas pero es curioso que a mí lo que me atrapó en Geno Linux fue precisamente el vincularme a esta área multimedia yo creo que esto está cambiando el partido el tema multimedia con PyWare está cambiando y ahora vi el otro día en vídeo una noticia de una aplicación o un conjunto de herramientas para la webcam que se funden que se abrazan con PyWare y todo esto que va a ser la leche dice que esto va a cambiar totalmente como conocemos hoy en día audio porque PyWare no es solamente audio PyWare es multimedia es audio captura de pantalla vídeo y ahora se va a unir al tema de la webcam de las librerías de webcam captura de webcam manejo de webcam etc yo creo que aquí en un par de años máximo tres vamos a ver una revolución en el tema audio vídeo tema multimedia audio vídeo webcam imagen streaming gracias a PyWare y a todo lo que va surgiendo alrededor de PyWare porque ahora también a PyWare se le ha unido Wireplumber de la misma gente que es una especie de gestor de sesiones de PyWare no sé qué no sé cuánto y esto va a cambiar esto va a cambiar hoy por hoy hoy por hoy aún que prácticamente digamos que estás está en sus inicios PyWare es más completo que el servidor de audio de macOS que es Core Audio que es de los más digamos más estable y potente en ese sentido y que es de Windows que no sé cuál es pero que bueno que eso y es el comienzo es el comienzo nos queda un futuro brillante y es que bueno al menos a mí no sé se me hace digamos un gran avance aunque también me parece que es un gran avance que a pocos les va a interesar en el sentido de que si tú tienes por ejemplo un sistema Geno Linux cualquiera lo instalas cualquiera generalmente va a venir trabajando con Pulse Audio y no vas a necesitar nada más entonces que se está desarrollando PyWare pues sí pero me da lo mismo me importa me importa nada el detalle está en cuando te estás metiendo en estas áreas en estos temas ahí es donde empiezas a llevarte las manos a la cabeza porque no funciona aquí porque se rompe acá porque te cambia velocidades te pone voz de pitufo estas cosas por las que pasamos cantidad de veces el por qué me estoy escuchando de solo del lado derecho y a ti no te escucho bien todo ese tipo de cositas que te vas enfrentando cuando te metes al tema de audio pues ahí es donde brillan este tipo de herramientas que por ejemplo Jack es potentísimo trabaja maravillosamente bien pero tiene una curva de aprendizaje alta no voy a decir que muy complicada pero tiene su curva de aprendizaje obviamente conforme vas ahí pasando pues dices bueno ya medio lo domino pero sigue teniendo ahí una curva de aprendizaje complicada pero pipeware pues prácticamente ya hace todo de manera automática ya no tienes que pasar por estas complicaciones de lo que es ya como servidor de audio y esto creo que es algo que más de uno va a agradecer no tanto por las funciones que ofrece sino porque es menos intimidante a la hora de digamos de subir de escala en las herramientas que tenemos para el tema de audio de lo multimedia entonces creo que ese es un gran proyecto un gran desarrollo que como dices bueno no sé si en tres años si en cinco no lo sé quiero pensar que es un poco como como las actualizaciones en Debian sabemos que llegan pero pero pueden tardar un poco ¿no? entonces ahí están se está trabajando eso eso queda clarísimo muchos ya están apostando a a pipeware como 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 servidor y pues creo que en breve en breve entre comillas pues tendremos una una súper herramienta a nuestra disposición que no se va a romper cada cada que lo miras hombre decir que Jack en este sentido ese rey era completísimo no hay que hacerle feo a Jack pero es lo que tú dices que Jack tiene una curva de aprendizaje un poco alta un poco grande y cualquiera no sabe dominar Jack y no solamente Jack que no es solamente manejar herramientas de Jack hay programas gráficos pues para iniciar Jack para enrutar pero luego hay que configurar el sistema no sé qué no sé cuándo y todo esto lo hace ya PyWare de manera automática pero Jack sigue siendo igual de válido igual de potente como siempre a la hora de trabajar yo creo que el UNFA el dinunciado podcaster muy famoso por Jack y todo esto se ha pasado ya al final a PyWare completamente ¿no? pues lo último que vi es un vídeo de él contando su experiencia de bueno de cómo se había ido a PyWare y por qué regresó a Jack todavía le falta le falta a PyWare todavía curiosamente yo sigo de cerca el desarrollo de PyWare por eso tengo una de las razones por las que tengo Fedora 35 bueno antes Fedora 34 ahora Fedora 35 pero bueno y curiosamente quien quien desarrolla PyWare es la gente de Fedora la gente de Rajal la gente de Genome y va por la última versión 0.342 quiero recordar está puesta hay un PPA para Debian Ubuntu y Basadas que sí va por esa versión y curiosamente en Fedora 35 está la 0.340 dos versiones por debajo siendo los propios desarrolladores de Fedora quienes hacen y de Rajas quienes hacen PyWare pero no han querido subirlas a los repos de Fedora 35 estamos esperando y la gente que tiene el PPA está disfrutando de la 0.3402 de nosotros en Fedora 35 y en Fedora inferiores en la 0.340 ellos ahora seguramente han encontrado cualquier cosita y no quieren subir todavía hasta que afinen pero yo en mi Debian por ejemplo 11 que tengo el PPA del que lo empaqueta para Debian tengo PyWare 0.3402 en Debian 11 fíjate y en Fedora 35 que es quien hace PyWare pues lo tengo en la 0.340 bueno cosas de la vida que diría Cal no obstante ningún problema bueno vamos a manos al lío a lo que hemos venido que es lo que a mí me interesa micrófonos porque antes de antes de empezar a grabar habíamos hablado Rich y yo de también tocar el tema de interfaz de audio que tenemos muchas pero sería un programa demasiado largo y vamos a hacer esta primera parte de micrófonos y una segunda parte de interfaces y de mesa de mezcla hablando de estos aparatitos que nos gusta tantísimo tanto como Linux o más desde nuestra experiencia personal nuestro uso diario con iOS el Linux un micrófono es un aparato complejo sí o no depende pero hay mucho tipo de micrófonos no sé qué tanto se puede avanzar en esta tecnología de un simple micrófono porque cada año ya se han jugado a estos mercados por ejemplo yo tengo este y para comprar una versión de este tienen que agregarle otra cosita tu voz es tu voz y si la captura te la captura no sé qué tanto más se puede innovar en el sentido de decir bueno que te vamos a poner voz de Miguel Bosé o yo qué sé pero 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 que bueno que no el mismo micrófono no funciona igual para las mismas voces el mismo micrófono que a mí me puede gustar que a mí me puede encantar y como me hace la voz a lo mejor no le queda bien a Ricardo por el tipo de voz yo comentarán antes que nada primero que todo primero que nada estoy saliendo yo ya tengo preparado mi lista de micrófonos aquí aquí al lado en una silla ahora lo iremos enseñando estoy probando en directo bueno en directo en grabado lo que se sube en directo y comentar yo estoy ahora mismo con uno de mi mi último micrófono que me compré que es aquí donde he dicho ya basta aquí para pero eso lo has dicho varias veces quiero subrayar ahí un hecho bueno pero yo al principio es que le tenía miedo a los micrófonos no sabía usarlos y yo salía como la mierda digo que mal salgo si es un micrófono bueno porque es que yo no sabía usarlo es que es mi torpeza mi torpeza bueno estoy saliendo con un Shure yo tengo muchas Shure a lo mejor tú te vas por Rode y yo tengo muchas Shure tengo muchas Shure estoy saliendo con un Shure o Shure SM57 que es un micrófono de instrumentos muy conocido a nivel mundial lleva los años 60-70 el que usa la Casa Blanca le tengo puesto una esponjita antipozca no es la suya sino otra que me gusta más a ver si me hace mucho ruido ahí está Shure SM57 lo tengo conectado a un previo de micro a un Fejit que es de los más baratos y de los que mejor resultarán por cierto es aquí bueno este es un Shure SM57 el último micrófono que me he comprado y a pesar de ser un micrófono ideado para instrumentos para ponerlo en una batería en un bombo en una guitarra como lo usa José GDF pues a mí me gusta en combinación con la tarjeta de audio que os voy a enseñar que estoy usando en este momento a ver si no con esto y me quedo sin audio a ver si sale aquí si sale aquí poquito a poquito ahí está bueno una rojita una Scarlett estoy usando ahora mismo una Scarlett 2 y 2 de Focus Ray una Scarlett 2 y 2 segunda generación segunda generación me la compré en el año 2017 y con esta Scarlett 2 y 2 segunda generación de Focus Ray es con la que voy a conectarle toda la serie de micrófonos que vamos a ver a continuación y entonces a mí personalmente es algo que le he comentado a la gente del grupo la combinación del Shure SM57 con este previo de micro que es para darle un poco más de chicha a los micrófonos dinámicos aunque son un poco más sordos darle más potencia sin necesidad de que tenga que sufrir y dársela al previo de la propia interfaz de audio ya va aquí y con la Focus Ray Focus Ray SM57 y el previo este el FHIT a mí a mis oídos es la mejor combinación es como mejor me gusta mi voz como más me gusto no sé a ti si te doy asco pero a mí concretamente concretamente es la combinación no sé desde tu experiencia dime dónde tú crees que te escucha porque yo en esto yo creo que primero tenemos que evidentemente la opinión de los demás cuenta pues aquí te escucho de esta manera te escucho no sé qué pero yo creo que el secreto estaría en que te guste a ti mismo estés cómodo con la voz que te hace porque no es solo micrófono la interfaz de audio también también hay que tenerla en cuenta porque un buen micro una mala interfaz o viceversa no es el el tándem perfecto y un Sur SM57 y un Sur SM58 y una Focus Ray yo creo que con eso llega al fin del mundo entonces no sé tú coméntame con cuál te siente más cómodo y ahora ya empezamos de los principios que es lo que hemos ido adquiriendo fíjate antes de ver eso nada más hace poquito lo comentábamos de que tú en un principio hablabas mal y con miedo hoy día sigues hablando igual de mal pero ya se te siente cómodo entonces esto es un poquito ¿no? la experiencia que se va teniendo y te vas quitando de prejuicios sobre todo pienso en el micrófono desde bueno hay porque tienes el capuchón en el micrófono pero si lo comparas por ejemplo con el Rod Procaster ya veremos más adelante pero es un micrófono bastante pequeño ¿no? en cambio el Rod Procaster es grande y es más intimidante al menos tengo un poquito esa idea ¿no? los micrófonos de condensador suelen ser más grandes más aparatosos y creo que eso también influye psicológicamente ¿no? hay que nos da un poquito de miedo hablarle al micrófono eso obviamente con el paso del tiempo pues lo vas dominando lo vas controlando pero muchas veces se da el tema ¿no? y a ti te pasó por ejemplo con el tema del micrófono este el Yeti muy bonito nunca lo tuve mucho tiempo y nunca me enseñé a usarlo nunca pero es que es que es un micrófono difícil además de que es grande tienes que posicionarlo en un en un lugar que no capte vibraciones ¿por qué? porque si nada más tocas así tantito el el micrófono y capta todo 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 lo propio y lo ajeno entonces son micrófonos bastante difíciles podrá ser muy bueno sí podrá trabajar muy bien y las opciones ahí los diferentes patrones que tiene para para captar sonidos son maravillosos sí pero si no lo sabes usar si no estás en un espacio adecuado en condiciones para para su uso pues será lo mejor un micro pero va a sonar a a mal en ese sentido ya que preguntas no bueno tú con qué te sientes más cómodo pues mira algo que que no sé si a ti te ha pasado pero al menos a mí sí me ha pasado que cada vez digamos meto menos efectos menos cositas me di un tiempo digamos por probar con micrófonos de condensador que se escuchan muy bien pero me fui a algo más básico a micrófonos dinámicos que que pasó también digamos en tema de interfaces si tenemos tenemos interfaces que son bastante digamos potentes con muchas opciones con muchas cositas que se pueden hacer pero bueno tú estás con la con la Scarlett 2 y 2 segunda generación yo en este momento estoy con la Scarlett 2 y 2 tercera generación que obviamente es es te voy a humillar en este momento pero el tema es que 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 la Scarlett me ha gustado porque porque es súper básica no tiene grandes opciones ajá es simplemente conectas le das la ganancia que necesitas y y para de contar no tienes ninguna ninguna cosa más que hacerle entonces que es lo que me gusta donde me siento cómodo pues precisamente con esto con con la sencillez que que proporcionan ese ese tipo de interfaces y y en este caso los micrófonos antes les metía un poco de ecualización y cositas adicionales hoy día los dejo que suenen como como suenan sonarán mejor sonarán peor esto a gustos pero para para tener este tipo de charlas entre menos cositas creo que es mejor se nota más creo yo que que más más vivo vamos a decirlo así la charla más espontánea y y creo que que viene bien entonces es realmente es lo que digamos a donde me siento cómodo pues precisamente ahorita con con este tipo de digamos de enfoque digamos más o menos minimalista en cuestión de de aparatos a mí me está pasando eso con los vídeos de youtube antes metía música música libre déjame de aquí y hoy me han llegado otros dos avisos de una discográfica de Arkansas de quien sabe dónde está o lo elimino el vídeo o lo silencio digo ni tú no te vas a llevar nada porque esto porque la licencia van cambiando de la música que hemos usado hace muchísimos años y me estoy dando cuenta que simplemente subir el vídeo youtube así charlando tal cual sin ningún tipo de música porque esta música que hoy en día es libre dentro de cinco años ya no será porque alguien la ha comprado lo derecho lo que quieras y hay gente que se aprovecha estas circunstancias para ir bicheando por todo youtube para aprovecharse inclusive con con denuncias falsas de copyright y pica pica y nada yo simplemente ahora subo así y mi voz no creo yo que la reclame ninguna discográfica de Arkansas así que si reclaman ya mi voz ya para pegarle un tirado que ardan como un arpa vieja bueno entonces tú estás ahora mismo estás ahora mismo dices con la Focus Ray 2 y 2 segunda generación uy segunda madre mía tercera tercera el que tiene la segunda esa cosa que ya es vieja y obsoleta la compré fíjate la compré en el 2017 le di su uso normal y es ahora cuando le estoy dando full 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 uso prácticamente a diario y es lo que comentaba en el podcast de Sube para Arriba de esta mañana ya me hago también un poco de promoción en mi podcast Sube para Arriba que que a veces nos compramos cosas y la usamos los primeros días con eso de la novedad y tal y cual luego la aparcamos en un cajón porque vamos comprando cosas nuevas y y luego es cuando pasan 3, 4 o 5 años le ñepis yo esto porque lo tenéis aquí y esto es buenísimo y a los 5 años estoy usando yo de 2017 a 2021 es cuando estoy usando yo ahora en 2021 la interfaz a tope de full pues decía que 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 una cosa muy importantísima sobre todo para la gente que usamos Linux multisistema a la hora de comprarnos una interfaz de audio o una mesa de mezcla que sea interfaz por ejemplo que que se maneje toda desde el propio hardware que no traiga software necesario para activar ciertas funciones de la interfaz como por ejemplo yo he estado mirando unas interfaces muy cucas de diseño similar a la Focus Ray la marca Arturia pero necesariamente llevan drivers para funcionar y necesariamente lleva software para activar ciertas funciones que me he dicho aquí para atrás entonces esta Focus Ray segunda generación se enchufa y ya está la SSL que está allí tengo una SSL 2 Plus no tiene software ni tiene nada la enchufas y ya está es muy importante que sea Class Compilant Class con dos S Compilant enciendo Class Compilant funciona en MacOS en iOS en iPad y en Linux pero hay otras mesas que requieren software y que no la detesta Linux la enchufa y no la detesta Linux entonces es muy importante a la hora de comprarse estos aparatitos que no lleve software para activar sus funciones que se activen desde la propia interfaz de la propia botonería y no requiera software extra porque sabemos que en Linux nunca hay software estas marcas nunca hacen software para Linux dicho esto Ricardo si quieres empezar tú empiezo yo por el primer micrófono que nos compramos nuestras opiniones yo el primer micrófono que me compré fue ya voy a empezar el primer micrófono que me compré fue un Yeti la fiebre de aquellos años de los youtubers con el Yeti era Yeti 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 en YouTube no twist no estaba como está ahora no sé si existía siquiera y Yeti 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 y cogí yo hasta Apple recuerdo que lo vendía en su página de Apple el Yeti y cogí yo y me compré un Yeti pero como no tengo no es mal micro ojo Yeti es un grandísimo micro sobre todo con el tema de los cuatro modos que tiene uno pues el cardioide estéreo viridicional y el ovni de nacional pero requieres un entorno más controlado que un micro dinámico por ejemplo y acabé regalándole a un compañero y sin embargo amigo y acabé regalando porque en mi casa es imposible te daré un Yeti pero ese fue mi primer micrófono un Yeti el primer bueno sí creo que fue el primero que tuve fue un Samsung GoMic que no lo tengo en este momento lo tiene mi novia y de veras ¿por qué lo tiene mi novia? no me lo ha devuelto eso digo yo eso digo yo pero imagínate si no la voy a querer como para darle un micrófono pero sí o sea ese micrófono a mí me bueno me gustó por lo pequeñito es cómodo es un micrófono de condensador curiosamente obviamente es de condensador pequeño por lo mismo que es un micrófono pequeño pero pues me dio me dio batalla o sea no es para nada un buen micrófono o algo así como que podés utilizar para una producción en serio pero para ir practicando para ir ambientándote en este mundo me vino bastante bien sobre todo porque bueno pues la facilidad de que era un micrófono USB entonces bueno pues te evitas la necesidad de requerir de una interfase pero pues obviamente sacrificas también en ese sentido la calidad de previos el sonido cositas que con el tiempo vas empezando a valorar pero fue un micro que pues a mí me me gustó y pues lo lo conservo precisamente porque Samsung hace buenos micros Samsung dentro de la gama medio digamos de la gama de consumo hace Samsung no Samsung no confundir con Samsung con los teléfonos y las tales todo eso Samsung hace buenos micros verdad pues la experiencia que yo he tenido ha sido digamos satisfactoria y tiene gama alta también que ya he visto Samsung gama alta entonces creo que para cuando uno está pensando digamos en voy a comprar un micro creo que sería una digamos una buena marca tener en cuenta más allá de que si es que hay mejores sí 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 pero pero de entrada creo que son muy buenos micros que te pueden dar un buen resultado y sacar del paso cuando tienes que hacer alguna alguna grabación bueno segundo micrófono que me compré el segundo micrófono que me compré viene ligado con la interfaz que acabo de enseñar no la voy a levantar otra vez vaya que un roce el cable del USB se desconecte y me quede sin audio la Focusrite 2 y 2 segunda generación que está ahí abajo la enseñé antes tímidamente esto fue le pregunté a un postcaster cuando yo tenía el Yeti pues no podía grabar porque se escuchaba a la vecina regañándole al nieto niño sube para arriba baja para abajo no sé la vecina vive cinco casas y se escuchaba bueno le pregunté a un famoso postcaster de España se llama Sune es un hombre de guerra Sune y en aquellos tiempos también es algo que he contado en el podcast sube para arriba esta mañana así que he escuchado en aquellos tiempos había otro otro hombre que hacía un podcast muy bueno una edición de estos podcast profesionales que tú dices coño esto es una locución esto es radio esto es categoría esto es pata negra ¿no? se llamaba Isaac Valdanás creo que es Valdanás o Valdanás 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 creo que es bueno tenía ese hombre un podcast llamado Podcast Pro Podcast Pro creo que ya no ejerce como tal pero era podcast profesional no lo que hago yo de andar por la calle hablar no podcast profesional y Zune me dio el correo de este hombre de Isaac y me dijo escribirle un correo a este hombre que este hombre es experto yo mira tal y cual Isaac soy tal y cual yo vengo de parte de Zune que me recomiendes un micro y un y una interfaz de odio que vengo de un Yeti y se echó la mano a la cabeza que venía un Yeti por favor andras con un Yeti para grabar podcast ¿entiendes? y y me dijo me dijo dos cosas esto y fuera no preguntes más no pienses más no compres nada más Fokurray 2 y 2 y Shure SM58 mítico legendario también de los años 60 hasta el 57 hasta el 58 micrófono vocal dinámico lleva 40 años encima de los escenarios cantando con ellos el grupo U2 lo lleva muchísimo tiempo bueno de U2 todo el mundo yo que sé Mike Callasso Cristina Aguilera yo que sé Pedrito Fernández ¿qué te pasa chiquillo? además este además este es el Madden en México está porque Shure tiene Shure tiene fábricas en Norteamérica en México y en China este es Madden México y esto es una apuesta segura un Shure SM58 y una Fokurray por ejemplo que Fokurray es el estándar como el otro que dice cualquiera que tú buscas vídeos en internet o en páginas web de home studio caseros y ves la Fokurray porque es un estándar en la industria es un estándar en equipos domésticos tiene la Fokurray que es la Scarlett que es la marca doméstica luego tiene la Claret que es la marca profesional que por cierto yo me compré una Claret la de Volui no me gusta pero bueno me gustó más las Carlett pero que esto es un estándar SM58 esto nunca defrauda nunca falla independientemente del tono de voz que tenga además lo vamos a probar ahora mismo que de eso se trata creo yo que tengo que desactivar el Fanto conectarlo luego ¿no? vaya que pasa aquí algo raro sería mejor desconectarlo por el tema de voltajes entonces tú si quieres vas charlando yo mientras desconecto aquí el tema este y ya está bueno mientras platico rápido de otro micrófono precisamente otro micrófono Samsung es un micrófono a ver déjame ver no me acuerdo que es micrófono R21S micrófono dinámico que pues vayan es un poco o un poco bastante ruidosillo en cuestión de 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 gis no es de la mejor calidad pero es un micro que a final de cuentas también puede si si te vas metiendo en el tema de edición de audio puedes trabajarlo bastante bien y obtener un buen audio a un precio realmente ridículo no sé pienso como el que tienes yo yo el el beringer este en precio pero bueno te dan un resultado y sobre todo están buenos estos porque cuando estás aprendiendo uno es muy torpe se te caen los micros me ha pasado y y estos micros se caen y y y no te duele no se te va un riñón en en recuperar uno de estos micrófonos también son son opciones interesantes para para ir practicando para ir aprendiendo en este mundillo estos son legendarios esta cápsula esta rejilla si se busca en youtube se ven pruebas de gente que pasa con camiones con autobuses por encima que abollan la rejilla y y sigue funcionando y no se daña la cápsula y sigue funcionando bueno Richie SM58 Fokurray es car de 2 y 2 el el ampli el previo de el previo de micro ehm Fegit que nos da unos 27 27 decibelios extras lo tengo ahora mismo a un 60% de ganancia la Fokurray creo que es un poco alto vamos a bajarlo a un 60% evidentemente no tiene puesto el el antipop ehm sin antipop yo creo que ehm nos escuchamos mejor pasa que esto es necesario para los golpes de viento las peps las eses pero el tema del antipop también es muy importante por ejemplo este Fone Star que me lo me recomendó mi amigo Paco Strada este es eh grueso y rugoso es decir que deja pasar eh la voz bastante bien no decir no la corta dependiendo del antipop mucha gente se va por antipop baratos y luego lo pagan porque dependiendo del antipop te puede cambiar un poquito la voz la frecuencia ¿no? ehm son más recomendables digamos para cantar se usan más las pantallas antiviento esas redonditas ¿no? pero claro nosotros aquí en podcasting pues no vamos a poner un círculo de antelocico que no nos vea nuestra 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 agua pura usamos esto pero yo le pongo esto perdonen los ruiditos ¿veis? tú notas del SM57 ¿dónde lo he puesto? yo no sé dónde lo he puesto ya tú notas del SM57 al SM58 ¿ha notado alguna diferencia? no realmente realmente estoy hablando del otro micro no realmente no noto ninguna diferencia y de hecho ambos suenan bastante bien pero hay también mucho el digamos el beneficio pues está en que en el 57 pues acercártelo más a la boca y dar más efecto de proximidad que con el 58 ¿no? que con la capsulita esta me refiero pues te mantiene más alejado ¿no? de la sensibilidad del micrófono yo he visto en gente experta gente esta gente que hace vídeos en youtube de comparaciones de micrófonos y que opina y que monta muchas cosas técnicas a micrófonos dicen que es el mismo micrófono 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 es el mismo la capsula prácticamente la misma sino la misma lo que cambia por ejemplo la cabecita esta es distinta como veis aquí y esta lo que tiene es una bolita una rejilla y lo que hace es que se aleja más de la capsula ¿no? y está un poquito más lejos y dependiendo si le habla más cerca o le habla más lejos también cambia la frecuencia y luego estaría el antipode este trae un antipode suyo pequeñito que yo suelo usar este de phone star porque me gusta más topea menos que el que trae suyo pero yo creo que estos dos aunque este sea instrumental SM57 y SM58 de Shure son con una Focus Ray por ejemplo quien dice Focus Ray una Beringer Euphoria como tiene Juan Fabler Pascal Linus o como tiene el amigo José Gedef son apuestas seguras y en el tema de la voz no te va a dar ninguna sorpresa esto se usa en conciertos la gente pega saltos con ellos cantando lo tiran se lo acercan se lo retiran teniendo de atrás un buen previo no te va a dar ninguna sorpresa y para voz para podcast para locución en el tema de dinámicos en el tema de cardioide yo creo ahora mismo SM57 o 58 mejor que es vocal no habría necesidad lo demás ya son caprichos pero yo creo que eso sería una apuesta segura totalmente pues mira fíjate este micrófono que te decía este Samsung R21S creo que tiene un buen sonido no sé como ya tú tú me dirás pero insisto es un micrófono súper básico a diferencia de este también marca Samsung este es un Samsung Q7 este bueno del que estoy hablando en este momento es micrófono cardioide pero este es súper cardioide entonces en este sentido este micrófono capta menos ruido de los laterales es más tienes que colocártelo ahí enfrente para para que capte sonido pero creo que la calidad es muy buena bueno al menos este ahorita del que estoy hablando es muy básico ahorita conecto este para que se escuche si hay alguna diferencia o no porque luego más bien creo que es uno del loco que tiene la idea de que sonan distintos dos litros y a lo mejor acabó sonando igual ahora con esta que yo yo fijaros yo voy a conectar ahora uno que me compré por por capricho lo usaba mi compañera de frecuencia improvisada Andrea Soafi que ya hace tiempo que no sale por ahí la fabricación prácticamente la misma micrófono de mano de puño parece un helado esto de con el cucurcho aquí arriba y es un micrófono muy barato ha estado ya 12 euros 20 18 17 es un Behringer Behringer Ultra Voice XM 8500 este lo tiene José GDF lo tiene oro lo tenía y esto es un un micro que en cualquier día lo puedes comprar por menos de 15 euros comparándolo con un SM58 por ejemplo que vale 99 euros 100 euros menos de 20 euros entonces yo ahora voy a hacer el cambio al Behringer XM 8500 de 12 a mí me costó creo que fueron 12 13 no sé entre 12 y 17 euros no recuerdo a ver qué tal qué tal si está justificado de verdad pagar por un SM58 100 euros y no podríamos conformarnos con un XM8500 pues mira mientras haces ese ese cambio y aquí puse el Samsung Kudosu que como te decía que este es un micrófono super cardioide y por ende bueno tienes que tener un poquito más de cuidado de no estar moviendo tu tu cabeza o tener la boca me refiero bien enfocada a lo que es el micrófono pues para que capte el sonido pero insisto este es un micrófono Samsung una marca vamos a decir económica accesible pero ya es otro otro nivel de micrófono y a mí me gusta como se escucha creo que que está bastante bien no sé en términos de efecto de proximidad si si hay algún algún cambio ahí que se note pero bueno es un micrófono que me gusta muchísimo precisamente porque ayuda bastante a evitarse el tema de de que se vayan colando ruidos puedes tener un poquito más de control y pues obviamente no también de esto se beneficia cuando uno está grabando algo pues cuando te lo acercas se escucha bastante bien se escucha esos micrófonos quieren le gustan acarician el efecto proximidad ahora mira este Ricardo y la gente que nos está viendo que nos está escuchando si se sube esto en audio Behringer XM 8500 12 13 14 15 euros yo mismo yo apenas noto diferencia no sé respecto a digamos a este casi prácticamente idéntico a XM58 ¿tú notas alguna diferencia de un micro de 12 euros a uno de 100 euros? ¿notas diferencia del Behringer este? si es cierto que a mí al principio yo también es cierto que tengo conectado el previo el preamplificador quizás eso le dé un poco más de cuerpo pero cuando yo lo conectaba cuando yo y tampoco tengo antipop como estáis viendo los que estáis viendo el video youtube no tengo antipop y entonces siempre se va a escuchar un poco más natural que si le pones el antipop pero cuando yo lo conectaba sin previo sin nada yo me escuchaba un poco como a lata si se notan mucho los golpes hay que poner el antipop entonces no será nuestro subconsciente que hacer un micro barato ya vayamos como predeterminada nuestra mente decir no va a ser malo porque es barato va a ser un micro malo porque es barato y se va a escuchar mal porque es barato evidentemente el sm58 que vale 100 euros a este que vale 16 euros o 15 evidentemente este va a ser mucho más malo pero no iremos ya predispuesto a esa opinión y nuestro oído ya predispuesto a eso mismo a escucharnos porque ya sabemos que es un micro barato si no si no los compararan con los ojos la prueba sería hacerlo con con los ojos cerrados a alguien que no conozca pero claro es que hay gente que todo le suena igual no todo tiene el mismo gusto auditivo es que pasa esto yo yo que nosotros estamos haciendo en este momento vamos a decir que un directo porque bueno estamos hablando en directo pero las plataformas que utilizamos para hacer este tipo de charlas hacen cosas raras con los audios los comprimen les quitan hacen hay cositas para obviamente que sea más fluido la comunicación y tendrás el mejor micrófono la super calidad premium pero se va a perder mientras hacemos esto entonces creo que el tema de micros donde realmente no sé si decir donde luce donde se va a apreciar es para digamos los que graban música los que hacen locuciones profesionales pero para las cosas que hacemos nosotros no se nota se pierde si grabas un podcast lo grabas en WAP lo vas a convertir en MP3 y esto va a bajarlo a 128 a 116 a 96 KBPS y vas a acabar soltando a cualquier cosa y claro entonces ya no lo sé depende también porque hay gente que sube el podcast en WAF y lo sube por ejemplo a una plataforma de pago que no comprime como Spreaker por ejemplo no te comprime tengo entendido los audios si subes a iVoox y la cuenta gratuita si te comprime te lo deja que parece una lata pero si hay gente que sube por ejemplo su podcast en Flack o en WAF que es audio en crudo y que no lleva compresión y el cliente o si lo alojas en Tunás pues no lleva ningún tipo pero el cliente que usas o el hosting de podcast que usas no toca la calidad ahí sí se podría apreciar es como cuando en Apple Music en Spotify en Tidal todas estas plataformas de música de streaming te dicen la opción premium sin compresión pero luego entraría los auriculares si tú te pones unos auriculares que has comprado en Aliexpress de 3 euros es decir que haga lo que haga como decía inclusive escuchando directo desde el móvil ¿no? sí sí yo muchas veces escucho directo desde el móvil pero el altavocillo mono del móvil o aunque sea estéreo porque yo por ejemplo yo en el Xiaomi que tenía antes en el Mi 1 en el Mi A2 escuchaba del móvil que era mono y eso era como un papel como si estuviera escuchando en un Yobu cuando hablabas por teléfono entonces claro nosotros nos esmeramos en comprar un RAW en un Shure eso es lo otro luego nos escuchan en el altavocillo en el móvil como decía claro pero bueno eso es así pero a menos nosotros disfrutamos con esto y nos gusta y nos gusta pero entonces resumiendo ya para terminar con el XM este tú recomendarías el Behringer Ultra Voice que no es un barín o cualquiera es Ultra Voice XM8500 para alguien que empieza o que termina o que está en medio no yo sí lo recomendaría creo que son accesibles y dan una calidad pasable buena es que yo pienso por ejemplo en Juan Febles que tiene un micrófono basiquísimo tiene este sí y y y le va de maravilla y no lo veo pensando en me voy a comprar otro micro o sea le saca todo el provecho entonces él lo tiene cercana lleva todo toda la temporada le quedaría mejor otro micrófono no lo sé pero yo creo que si se pone otro micro a lo mejor ya no me gustaba tanto tú te imaginas a Juan Hablas con un Shure SM7B de 400 euros hola bienvenidos a Pascar Linus chao pues lleva toda la vida con un creo XM8500 con su inagotable Beringer UMC202HD y y y esto que yo no sabía que lo tenía y y tiene un par de ellos creo de Fahit y yo no sabía que lo tenía pues ahí lo tienes el muchacho y tiene 5.000 escucha en cada episodio 6.000 7.000 porque el contenido Juan Febles es el contenido es el que manda no 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 es decir que no busques ahí no busques ahí hay calidad hay contenido ahí desde que empieza que termina pin 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 son temas interesantes que te enganchan si eres del mundillo evidentemente te enganchan y entonces no es necesario cambiar como nosotros sigue con su Beringer con su Foria 202 y con su y y y y esto y no tiene bueno pues yo creo que voy a pasar al siguiente este me lo compré porque era USB digo bueno un micro dinámico vendí bueno regalé el Yeti ya tenía el SM528 y en aquellos tiempos también estaba muy de moda este que eran sacados una versión renovada el Audio-Técnica ATR2100 ahora han sacado 2100X de botoncito que se enciende y se apaga que no me gusta por cierto la micrófona que tenía en botoncito pero este estaba antes de moda con el Yeti ese era el dinámico de moda el Yeti el de condensador tiene pues XLR tiene USB y también tiene la salida de auriculares para monitorizarte es decir que lleva la interfaz de audio dentro del micrófono este dejé de usarlo porque ya me escuchaba yo como no sé los pitufos así que vamos a probar vamos a probarlo mientras yo voy conectando todo ahí charlando voy apagando en cada conexión voy apagando el Phantom vaya que me cargue de aquí algo y vamos a conectar el Audio-Técnica la primera versión el primero la Audio-Técnica ATR2100 la Audio-Técnica ese es USB y XLR verdad si mal no recuerdo y micrófono creo que está bastante bien aunque me gusta más el Samsung Q2U que es un poco en esa línea pero creo que es un poquito más más versátil por el monitoreo y más actualizado aquí sí me noto que cambio aquí me noto yo que cambia que cambia mi voz este no lo he usado se me ha dado daño no no lo usé cuando probamos con el Home Studio Libre hay las pruebas que hicimos parecida a esta pues este es el Audio-Técnica ATR2100 micrófono dual XLR USB la primera vez que huele un previo de micro nunca la tenía conectado y aquí tengo la Audio-Técnica me noto más metálico me noto más natural también más natural en el sentido de más sin esa mijilla grave de mi voz que no tengo una voz grave pero sí tengo una mejilla de cadencia lo grave y me noto sin eso que sí me da otros micrófonos me noto como si no llevara casco sin interfaz de audio si me escuchara directamente no sé si notas diferencia sí me noto diferente yo diría que a día de hoy no lo usaría no para grabar en comparación con el SM58 incluso me noto distinto al XM 8500 de Berenguer que vale mucho menos no sé no me gusta ya este micro te lo vendo pues sí se nota hay una diferencia importante pero creo que es una diferencia que más bien resta calidad sí sí yo lo noto distinto y es Audio-Técnica una primera marca mundial pero ya tiene sus años es que ya esto como salió como tú dijiste el Samsung Q2 que también es una copia un clon de este de Samsung pero tenía más innovación la cápsula tenía más de eso y la gente abandonó este modelo y se pasó al este era muy popular en Estados Unidos este no se vendía en Europa en la Audio-Técnica AT2100 ATR2100 llega a Europa por cuenta gotas Alemania yo lo compré en Amazon Alemania creo o que venía de Alemania venía uno en Amazon España pero hacía uno cada dos o tres meses y yo yo me acuerdo que que instante miraba en Amazon España ATR nada y una vez que por casualidad pasaba uno ¡ay! ¡pum! comprado no pillé de casualidad pero luego ya salió el Samsung Q2 esto solamente era para Estados Unidos de hecho no se vendía no se vendía aquí en Europa algún importador lo traía ahí de extranjero pero y luego salió el Samsung Q2 que ya si se vendía en el mundial y este lo dejó fuera y ya Audio-Técnica dijo sí pues vamos a sacar una versión revisada renovada y sacaron el ATR2100X que es el mismo que este pero con más la casula más puesta al día etcétera etcétera esto de aquí enfrente porque este fue el digamos el primer micro bueno entre comillas bueno caro que ya que ya es es otro otro nivel ¿no? de micrófono que es el Shure PGA27 y lo muestro en cámara Shure Shure me encanta Shure y me gusta y bueno y ahora que lo estoy viendo la casula no recoge por los dos lados solamente un lado o los dos lados no es solo solo de un lado y y me gusta o sea bueno creo que es bonito creo que está está bien digo es que bonito desde ahí es algo bien bien personal ¿no? pero es condensador ¿no? condensador micrófono de condensador que tiene nada más dos botones en la parte de atrás uno para hacer un corte de de graves y otro botón para este atenuar para cuando estás grabando digamos ambientes muy muy ruidosos una batería cosas así bueno para eso para eso viene pero por el resto digamos es un micrófono que 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 me gusta porque pese a ser micrófono de condensador tú me dirás pero creo que no está recogiendo ruido ambiental creo que eso es bastante bastante silencioso y pues el tema de la voz bueno pues capta los matices insisto mi voz es la que es no la va a hacer sonar maravillosa pero capta digamos todo el rango el rango dinámico de la voz y esto es algo que puede que puede venir bastante bien y y mira tú has sacado hace rato no micrófonos con con su esponja esta para reducir explosivas yo en ninguno de los micros que 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 tengo los tengo con con esas cositas no porque ser enemigo de ellas sino simplemente porque no no las tengo pero me gusta que no esté captando al menos no lo percibo yo que esté captando explosivas una cosa que sí he notado y me vas a perdonar es que independientemente del micrófono que uses noto que el acento siempre es mexicano no te lo en todos tienes acento mexicano no hay micrófono que te cambie de acento que te diga che boludo este micrófono me hace argentino viste y andaluz imagínate como me vería yo con vos andaluz andaluz y yo que pasa que haces ande vamos 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 la feria ole mi arma bueno vamos a seguir pero si no dime dime dale dale voy a voy a poner el micrófono que lo usé mucho tiempo que también lo reconocí esta marca gracias a Paco Estrada Paco Estrada nos ha enseñado tantas cosas Sennheiser o como dice Paco Estrada Sennheiser Sennheiser esta es una marca muy potente muy buena creo que sea europea no alemana o por ahí por ahí así más en Germany y me recomendó Paco Paco tenía un Sennheiser dentro del micrófono digamos vocal dinámico cardioide me recomendó el Sennheiser 835 que se acaba de comprar un compañero por twitter me preguntó a micrófonos y me ha dicho que se ha comprado un 835 y Paco Estrada me recomendó el 835 entonces yo yendo a Amazon para ver el 835 vi el 935 digo porque me había comprado un 835 pudiéndome comprar un 935 que eso pero también estaba el 945 pero ya me dijo Paco Estrada hombre el 945 super cardioide no te hace falta no sé qué no sé cuánto y al final pues no me no me compré el 945 y este lo he usado mucho tiempo mucho yo diría años y hace también mucho tiempo que no lo pongo así que voy a ponerlo Ricardo con tu permiso lo mismo pago Fanto quito la ganancia tú mientras no te escucho no no te escucho ahora has hecho lo que sea y no te escucho para la gente que no está viendo el vídeo Ricardo Espinosa está ahí haciendo malabares haciendo malabares yo estoy rozando el micro con la mesa seguramente estoy dando mucho ruido háblame ahora a ver si te escucho no háblame dime algo a ver ahora sí ahora sí ahora sí te escucho venga mientras que tú comentas el tuyo yo voy a conectar el Sennheiser Sennheiser E935 ahora no te escucho no no te escucho no no te escucho bueno más que a ver ahora ahora sí ahora sí digo que esta va a ser un buen review o comentario más o menos rápido porque este micro es bastante pesado aquí nomás lo tengo aquí entre mis manos y ya siento el siento el peso es un micrófono Neat Kimby aquí ahora lo muestro qué bonito se parece a la abeja maya ya sabes la poderosa abeja otro micrófono de de condensador que bueno fabricado por bueno la marca Neat pero que originalmente eran Blue que bueno fueron comprados y demás se separaron y desarrollaron lo que es este este micro a mí me me gustó bastante de hecho bueno a muchos no no gusta esta línea por precisamente los colorines acá está esta imagen abejil pero a mí me gusta porque independientemente de gustos y demás que pueda haber por ahí para mí es un micro vamos a decir divertido precisamente por esta locura que se hicieron en cuestión de diseño que pues muchos micrófonos cuestan lo que cuestan por por tema de de diseño pero en este caso tiene el diseño que a muchos no gustan insisto pero creo que el sonido está muy bien está muy bien logrado muy 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 completo e insisto son micrófonos de condensador que estos captan lo que no te imaginas de de ruido de fondo y siempre es un tema complicado no estar lidiando con con el ruido pero en este caso creo que son micrófonos que trabajan bastante bien y este en particular me gustan bueno también inclusive el el chur por el tema de estas los soportes las arañas estas que que ayudan mucho a controlar el tema de de vibraciones que pues uno tiene cuidado y demás pues no no nos harían falta pero pues como estamos aquí ya lo hemos visto que nos estamos moviendo y girando y conectando y demás siempre tenemos el riesgo de andar moviendo y metiendo ruido de más a las a las transmisiones que estamos haciendo y bueno pues agradece no tener este tipo de monturas además este ya incluye un un filtro antipop que viene perfectamente integrado con el con el micrófono y y el sonido en realidad me gusta bastante quizá se podría ecualizar y obtener un mejor audio pero sencillamente hoy era mostrar los micrófonos sonando tal cual como como vienen y repito me gusta que eso sí me he vuelto más de micrófonos dinámicos más que de condensador que me siguen gustando muchísimo estos micrófonos pero ya por temas de practicidad pues le voy apostando a los micrófonos dinámicos es que en verdad en verdad el el micrófono de condensador es más fiel no es más fiel a la voz que hasta con más naturalidad porque el dinámico siempre te cambia un poquito no pero claro estamos en lo mismo de que el micrófono de condensador a ser de membrana grande más sensible requiere unas condiciones habitacionales o de tu estudio que no todos tenemos yo creo que si yo tuviera una un sitio preparado totalmente aislado usaría condensador lo que pasa es que yo aquí pasa de la moto el coche el otro es de la moto pero bueno este Sennheiser E935 cardioide dinámico me noto también algo diferente no mal pero ¿por qué? porque mi oído está acostumbrado a escuchar a escucharme con 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 la sur llevo mucho tiempo con sur con el SM7B con el SM57 SM58 entonces quizás no sé me noto me noto más tirando hacia me noto más tirando hacia el ATR 2100 de biotecnica y me noto más tirando hacia el Behringer y ojo que me costó 186 euros en su día en su día que vienen de Japón venía de Japón me noto más tirando hacia Behringer 8500 de 15 euros y me noto más tirando hacia el ATR 2100 de biotecnica que ya es un micro bastante viejo pero puede ser que mi oído ya esté acostumbrado a cómo sale de los sur puede ser pudiera pudiera ser yo al menos yo sí me he ido acostumbrado de hecho ahorita en el que estoy ya ya sabrás cuál es el 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 lo lo he tenido digamos no sé cuánto cuánto tiempo me refiero desde que llegó lo tengo conectado realmente no no he cambiado de de micrófono número uno porque es un poquito digamos complicada la conexión y desconexión sobre todo si pones la la araña del micrófono es es bastante lioso de de andar poniendo y quitando entonces también me da pereza pero me gusta en sí el sonido que 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 da este micrófono creo que es bastante silencioso me refiero para evitar ruido de de fondo eso sí también es silencioso en cuestión de sensibilidad y y bueno tienes dos opciones darle a tope a la interfaz que estés usando que va derivar en ruido de fondo que se va a ir colando por ahí por llevar a tope la la ganancia o utilizar un un preamplificador el tipo que que quieras pues para darle un boost de un punch no hay de de volumen de ganancia y bueno que que capte el micrófono en las mejores condiciones pero este micrófono en realidad me gusta me gusta mucho no sé si me vaya bien o no a mí me gusta como se escucha y bien decías hace rato eso que lo importante es que el audio te guste a ti bueno me gusta y este es uno de pues no sé si decir que el favorito o sí creo que lo podré decir que es el micrófono favorito preferido de los que que tengo para para este tema de audio yo te voy a decir sinceramente ahora para la gente que no esté viendo el vídeo para la gente que esté viendo el vídeo ya sabe que también he puesto ro de Procaster tenemos los dos el mismo micrófono ya no diréis quién se escucha más guapo mejor con el Procaster si Ricardo y yo yo te digo sinceramente Ricardo que donde mejor te escucho donde más me agrada tu voz el tono de tu voz es en el Procaster en el Procaster porque es un micro pensado para para el el streaming el podcast Procaster se ha usado mucho en radio inclusive gente gente antigua veterana del podcasting que usaba este micro y ha ido haciendo la ruleta por otros ha vuelto al Procaster grandes grandes podcaster norteamérica que yo sigo aquí de España han vuelto al ro de Procaster y es un micro yo creo que para podcast para radio el mejor de los mejores tiene la cápsula un poco hacia atrás su pequeña esponjita antipop lo cual hace que se reserve de los golpes de viento las PEP y la S aparte tiene también su esponjita original que ya tengo por aquí la tengo quitada ahora mismo y a mí también me gusta mucho y yo en referencia a ti donde mejor te oigo es bueno en mi auricular es Sony pero donde mejor te oigo es en el en el ro de Procaster en el que tenemos ahora mismo ambos escogidos es que realmente es un micrófono vuelvo a la parte que decía yo ese rato del minimalismo es solo un micrófono no hay botones no hay opciones no hay nada es el micrófono que va a captar las cosas de la mejor manera que puede y creo que la forma en la que lo hace está está muy muy bien le da un no se tiene un sonidito hay particular que se hace muy agradable al menos insisto a mí se me hace agradable habrá alguien a quien no le guste mi horrenda voz bueno pues que con su pan se le cobra pero a mí me gusta y disfruto realmente usando este ese micro que además hay que decirlo porque no queda muy guapo en pantalla aunque tenga forma de falo pero el tuyo se ve como distinto se ve como un negro más brillante y el mío más pálido será por la webcam por la iluminación o es el mismo color o es que hay diferentes colores no es que cuando eres más guapo es que realza el brillo del micrófono no pero pesa mucho el rode procaster es un micrófono que pesa mucho yo no sé qué tiene aquí dentro pesa mucho y si y requiere una sujeción trae una sujeción mínima suya propia una pequeña pinza pero para ponerlo chulo que se vea guapo la puedes comprar aparte como siempre de esto lo vendamos aparte una arañita pero es un micrófono que que yo creo que viene bien a todo tipo de voz el rode procaster ya sea grave ya sea aguda ya sea media porque hay por ejemplo yo aquí en España escucho varios podcasters que lo usan el rode procaster se escuchan perfectos luego está escucho gente de Norteamérica también el amigo Ernesto que también lo tiene y sale con él luego hay dos hermanas norteamericanas del norte que hablan de app y tecnología en general que se han comparado las dos salen las dos con su rode procaster las dos así como nosotros agarrar la mano y son voces femeninas que distan mucho de ser las nuestras y se escuchan muy bien en un rode procaster y luego escuchas a gente a hombres con esa voz y se escucha bien en un rode procaster es decir que yo creo que el rode procaster es un todoterreno es un todoterreno pues fíjate yo inclusive he visto gente no solo bueno para hablar y locuciones quedarían perfectos como arma personal pero he visto gente inclusive para música o sea también hay gente cantando con este micrófono yo no he visto eso es raro yo no he visto a ningún cantante con un rode procaster o sea a lo mejor sea una locura pero he visto gente cantando haciendo covers con procaster pero cantantes a nivel profesional de conciertos bueno a nivel profesional no pero he visto muy buenos o sea yo sí he visto cantantes profesionales de actos que venden discos de Spotify y todo con Sure SM7B por ejemplo que ya vemos que Michael Jackson grabó thriller o thriller mejor dicho en el SM7 luego salió el M7B pero cantantes digamos de comerciales no he visto a nadie con el no 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 comerciales no pero he visto gente haciendo covers o sea que pero o sea gente que sí sabe cantar me refiero no como tú no como yo pero cantando utilizando el procaster es un micro que su propio nombre dice procaster es para caster para streaming para cast cast streaming es decir que es está el podcaster que es el USB que tiene nuestro compañero y sin embargo amigo Eduardo Collado que es el USB y luego está el procaster que es porque es XLR y todo el tema pero es eso enfocado al cast al casting al streaming al podcast entonces es lógico que no se use en escenarios es lógico porque es un micrófono hecho para esto para el podcasting para podcast inclusive para radio podría también servir pero claro no está hecho para escenarios ni para cantantes no está hecho para eso y además voy a insistir también en esto que decías que es un micro pesado o sea ya yo aquí que te sirve y se siente se siente el peso esto está bueno para hacer bíceps y demás yo tengo la mano ya pero que que puede servir de arma personal porque como es largo tú lo coges de aquí y haces que te pego leche es como una miniporra como una miniporra que pesa que esto te pega en la cabeza y como la tengas y como sigas de caballera tímida como nosotros te pega en la cabeza te hace sangre te hace un chicho a lo menos te tiran un XM8M500 Beringer no te hace nada pero te tiran un procaster y te mandan a la UBI pero al momento se escucha lo que sea ¿yo? tú tú has sido bueno voy voy a conectar ahora la joya ojo no es que este no sea mientras que tú entretienes al público voy a conectar la joya de la corona así que venga vamos a lo mismo vamos a conectar yo voy a ir allá con la joya la va a conectar yo también bueno no voy a decir que voy a enseñar la joya si no viene el último micro de los que tengo aquí preparados para compartir pero bueno mientras aquí hago un poquito de tiempo en lo que yo yo hace la conexión ahí con con tremendo tremendo micrófono ahí está ya ahí está ándale este es un micro SM7B este es el micro que ahora mismo lo está petando y fíjate que es antiguo lleva también mucho en el mercado y es el que tú entras a Twitch a Twitch el 99,7% de los Twitchers que hacen directo hacen streaming usan este micro el Sure Sure volvemos a Sure SM57 SM58 PGA no sé qué no sé cuánto el Sure SM57 aquí me escucho muy bien pero depende por ejemplo me escucho mejor aquí en la interfaz SSL que tengo ahí atrás una 2 plus que en la Focus Ray por eso decíamos antes que también sería bueno interesante ver el juego de interfaz y micro a ver porque la interfaz dependiendo de la marca de interfaz de audio pues traen unos previos de micro de más o de menos calidad y trae unos convertidores de analógico digital digital analógico de menos o más calidad evidentemente el micrófono recoge sonido analógico el convertidor de la interfaz de audio lo convierte en digital para mandarse al ordenador y cuando y viceversa cuando nos envía el ordenador por la interfaz de audio el audio digital lo tiene que convertir en analógico para escuchar los auriculares entonces a lo mejor podría ser que un micro vaya mejor en una interfaz o tú lo sientas mejor en una interfaz que en otra interfaz puede ser ¿no? pues mira bueno ya aprovecho y aquí con el mi última adquisición que es el Dr. Mike otro roder otro roder si vaya mejor o peor que el pero casi bueno es que suenan distinto o sea yo siquiera es mi opinión sincera no suena mal evidentemente es un roder de PodMic es el Rode Rode es número uno mundial en micrófonos igual que Sur pero te siento mejor más penetrante ojo cuida con las palabritas ya que estamos usando aquí te siento mejor en el Procaster que en el PodMic te siento mejor más si es que lo que tiene el PodMic está más agudo está más agudo el otro está un poquito más grave ajá es que precisamente es esto para para digamos claridad en la voz viene mejor tener agudos que graves y para nosotros ahorita que estamos en este en este momento me refiero haciendo un directo este este tono agudo viene mejor para obtener claridad no que se vaya a escuchar más bonito simplemente se va a escuchar más claro entonces pues es algo hay que ver un oso pesando no entre entre que que sacrificas por a cambio de en este caso de la claridad y si yo yo coincido me gusta muchísimo más el como como digamos me trata la voz el el Procaster pero bueno este era algo que pero que digamos como es de estos micrófonos para tenerlos ahí para usarlo en cualquier momento no es el mejor pero suena bien hombre yo te digo que cada micrófono tiene su situación su momento a lo mejor para un texto narrado una locución narrada es mejor este micrófono para un directo en streaming una aquí te pillo aquí te grabo para esa espontaneidad naturalidad de saltar de pegar chigío es mejor este micrófono para cantar evidentemente se usa otro tipo de micrófonos y cada micrófono tiene su situación entonces no podemos decir no es que este micrófono es más malo no es un micrófono diferente es un micrófono pensado para otra cosa este es muy usado este es muy usado para streaming para tweets pero no se ha concebido para streaming lo que pasa es que se ha puesto de moda es viral pero este se pensó para estudio para grabar y para radio mayormente creo que también se usa mucho Estados Unidos para podcasting pero es un micrófono que se ha puesto de moda en streaming ahora porque los influencers estos que arrastran cientos de miles de seguidores en sus partidas lo anda por usarlo y que se llevan comisión por venta también hay que decirlo nosotros no estamos llevando nada ¿eh? Sur a ver si Sur y Rode a ver si afluja es la gallina además comentar también que este micrófono lo compré de segunda mano porque la gente dirá siendo hostia entre todos los micrófonos que han enseñado estas personas llevan ya dos o tres mil dólares no este micrófono lo compré de segunda mano prácticamente nuevo tenía menos de 24 horas de uso en estudio que estaba en estudio no estaba tirado en una calle y es de segunda mano lo compré a un precio mucho más económico que original que vale 400 y pico de euros pero lo compré mucho más barato y entonces si podéis también tener la opción pues de gente que ya no lo use hay mucha compraventa de segunda mano de micrófonos en Guadalpon o en cualquier sitio porque hay gente que se empica yo soy postcaster luego se le quita la tontería y se queda con el micrófono ahí pues también muy buenos micrófonos que se pueden comprar cualquiera de nosotros todos podríamos vender cualquiera de nuestros micrófonos de hecho yo estoy por vender algunos y apenas tienen hora de uso porque voy cambiando es decir que son micrófonos de confianza podéis comprar también en mercado de segunda mano buenos micrófonos y respondiendo a lo que preguntabas yo yo respecto a a esta relación digamos entre las interfaces de audio y los micrófonos al menos yo en en experiencia eh puedo decir que los micrófonos RO de los que tengo me refiero van en donde mejor van es en la Scarlett eso es un dato que tú me confirmarás y si te pasa más o menos lo mismo eh los de condensador donde mejor me van es en la Yamaha MG y digo ahí donde mejor me van aquí en Scarlett no he probado los de condensador apenas hoy los estoy probando pero eh así tendría que hacer pruebitas y demás pero de manera subjetiva te puedo decir que donde mejor van es en la en la MG y y nada más creo que digamos a lo mejor aquí Paco Estrada estaría de acuerdo en decir que donde peor van es en la Yamaha AG 03 pero pero en mi caso o sea digo donde peor van pero pero no van mal en cambio Paco diría presta y bla 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 y odio a Yamaha G03 y lo que sea ¿no? pero pero digamos en este sentido si noto que hay diferencia entre eh las calidades que te van dando cada cada una de las interfaces y y tú consideras que realmente interfaces malas no tenemos no y lo que y lo que estamos hablando la Scarlett ya sea segunda tercera generación la Scarlett Focura es un estándar de la industria del eh de la industria grande luego ya le dio por por sacar las versiones más económicas para la gente corriente con nosotros las versiones digamos para Home Studio y es un estándar Scarlett es un estándar en la industria si tú te compras una Scarlett no va a ser mal equipo y cualquier y más básicas como la Behringer la que yo tenía que la vendí la Euphoria 404 HD la 202 HD que tiene Juan Febles SSL Motu Evo eh Audien es que hoy en día cualquier marca de esas punteras grande ha sacado su gama doméstica y no no vas a pedirle los previos ni los convertidores que tienen unas mesas de estudio donde iba a grabar Michael Jackson ¿no? pero si meten muy buenos previos y buenos convertidores en la gama doméstica ya sea Fukurai yo creo que para lo que nosotros hacemos Ricardo Fukurai Audien Motu Behringer este tipo esta línea de interfaces domésticas no vamos a notar prácticamente diferencias y si ya lo combinamos con un micrófono bueno o decente que todo lo que hemos enseñado aquí hoy son micrófonos buenos y decentes nosotros cosas malas nos han enseñado porque no criticarían pero Scarlet Fukurai Scarlet es un estándar eso es apuesta segura Fukurai Sure Rode eso es apuesta segura y no te vas a equivocar y por último me queda un micrófono Ricardo un micrófono que mientras tú charlas no voy a decir cuál es porque tú no lo sabes tampoco cuál es lo tengo hace mucho tiempo y solo lo he usado una vez y tú yo me tú mientras intenta adivinar lo que yo mientras voy a hacer lo mismo apagar el phantom y la ganancia voy a conectarlo a ver si sabe cuál es estoy casi seguro que va a sacar un micrófono un un Shure estoy casi seguro que va a ir por un Shure tengo a un un audio técnica 2035 los ese micrófono me gusta mucho pero vuelvo al tema es un micro de condensador que si bien da una tonalidad muy bonita muy agradable pues también siento yo que que se tiene que lidiar con el tema de los de los ruidos de fondo y vemos a Jojo quitando el el club lifter o como se llama esa cosa el y vamos a ver qué tal bueno aquí estamos vamos a darle ganancia 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 hola 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 aquí estoy escucha el ventilador déjame decirte bueno he puesto tengo un micrófono de condensador de estudio de condensador un audio técnica 2035 que este es un micrófono que me recomendó el amigo Matías Matías Tolosa de Uruguay Matías Tolosa de Uruguay que es el locutor de radio profesional te dice xoxo me dice xoxo xoxo viste viste xoxo digo aquí xoxo otra cosa pero bueno que por cierto tengo que le compré un micro un mini filtro que se pone una pantallita tan mínima que se pone delante que solo cubre pero la tengo por ahí que este es un micrófono que no suelo usar por el tema evidentemente le he quitado el previo de micro porque es un previo para micros dinámicos ojo que esta marca Triton Audio Fehit ha sacado también previos para condenser que porque ya sabéis que los previos de micro para micrófonos de dinámicos necesitan phantom para alimentar el previo pero no dejan pasar los 48 voltios del phantom al micrófono dinámico se queda aquí para alimentar esto pero ha sacado también Triton Audio y esta marca ha sacado unos previos para condenser que si dejan pasar los 48 voltios al micro que lo necesita aparte te da esos decibelios extra que contiene lo tiene que quitar porque es un previo para micro dinámicos este es un micro de condensador audio técnica 2035 me dijo Matías Tolosa Soso cómprate 2020 y yo fui a comprar la 2020 y al lado la 2035 digo ¿por qué me voy a comprar el 2020 y si está y el 2035? que tiene cuatro que tiene dos mierdas más tiene el para recortar graves y no sé qué y otro botón y no sé cuánto pero bueno variaba muy poco el precio digo bueno si es un poco superior pero es un micrófono que me gusta mucho de condensador no sé si me notas distinto más guapo me notas otra voz muy poca gente con más flequillo se te nota no porque la gente no me ha escuchado con micro condensador entonces es un micro que me gusta bastante pero para tener unas condiciones fijaros que está que queda muy bien en un soporte fijaros ahí ahí está un soporte básico de esto estándar ¿no? y con la arañita que te trae tu arañita para ponerlo aquí tienes que hablarle de frente porque tiene el la ¿cómo se llama? el diafragma ¿no? o ¿cómo se llama? la no me acuerdo el diafragma lo tiene aquí en el frontal no por detrás y y bueno se usa mucho para cantar este sí es tuyo este no se usa para podcasting ni para radio se usa para cantar ¿y tú que cantas? o bueno que has grabado canciones deberías grabarte un día con el audio técnica pues estoy por hacer algunos vídeos lo que pasa que si se escucha la moto ya con el con el SMSGTV fíjate tú si la moto cuando pase cuando pase con este pues bueno tú ¿cómo lo ves? es más fiel el que los dinámicos es como cuando tú sales con tu abejita es que es el el tema micrófonos de condensador tiene un rango dinámico mayor por tanto va a captar todo todo el espectro de la voz de la pues vaya de la manera más completa entonces eso suena muy bien pero en ruido ese es el problema también te digo otra cosa dependiendo del tipo de podcast de contenido el ruido puede que no le moleste es decir hay gente que graba a la calle y el sonido ambiente se agradece el pajarito que pasa el perrito el coche si es un podcast de estudio es un podcast yo que sé de historia y estás hablando a los egipcios evidentemente que se escuche un coche de fondo no pega eso sí pero si es un diario personal que tú cuentas tus tonterías diarias que te está pasando pues tampoco no sé pues yo a ti nunca te he escuchado darle las gracias al de la moto por entintar tus audios hijo de la grandísima bueno aquí está esto que yo te decía un de esto de media luna se pone aquí delante esto que lleva resorte o algo para engancharlo una una gomita una gomita una gomita pero que que cuesta trabajo atinar atinar se escucha la golpe de viento también hay gente que le pone esto si es compatible vamos a ver si es compatible el del Procaster hostia y entré a la perfección no había probado nunca el del Procaster entré a la perfección lo que pasa es que ya no se ve ya se queda pero entré a la perfección Ricardo el del Procaster que maravilla ya está ese es el tema yo no sé bueno no sé si hacerme con una de esas esponjas es que a mí me gusta cómo se ven los micrófonos así o sea no lo sé se ve como si tuviéramos aquí delante claro pero si tú le quitas esto mira porque claro es que es que si nos fijamos es lo mismo que es un cilindro lo mismo de ancho que el Procaster es que es lo mismo lo mismo de grosor es lo mismo por eso le entra la perfección porque es lo mismo pues tiene una gomita esto lo compré esto es marca genérica marca la compré en Amazon esto vale se llama la marca Tebopne Tebopne yo que sé Tebopne profesional profesional me dije esto por venir a ver en tu casa aquí no te conoce ni Dios bueno pues tiene aquí una gomita que yo no sé tenía que tener otro sistema trae dos por si se pierde una otra es esta gomita este circulito se engancha aquí se engancha es que son dos gomitas una arriba y otra abajo bueno se engancha aquí y la gomita rodea que yo estoy mejor pues a tal con un alambre y pues esta gomita la tengo un alambre y ya está y esto lo que hace es que se pone delante del micro así y ya está es una pantallita pantallita pero yo creo que es mucho menos trabajoso ponerle el antipón del rojo de Procaster y es mucho menos trabajoso con este se va a quedar este se va a quedar y ya está pero bueno si le pones esta media pantallita si se ve el micro queda bonito pero bueno con este se va a quedar así que qué mejor que esta charla de micro es terminar con un condenser así que era tu abejita también y terminamos las dos con dos condensers ah no trae tres trae tres gomitas dos que lleva y una de repuesto por si se pierde el Bipop profesional pues ojo eh Ricardo que en grandes canales de YouTube de podcasters de asociación review sabes lo que te digo los norteamericanos eh eh a grande ojo que yo soy norteamericano eh yo yo no tú eres americano del sur del sur de norteamérica digo pues a grande podcaster norteamericano del norte le he visto esto eh este mismo este mismo este pro de o sea de bop profesional bueno pues me gusta y no ahí va la moto ¿la escucha? sí los pajaritos y el ambiente que muy bonito bueno pues ahí está buena noche buena me voy a perdonarlo pues oye que se siente porque te puedes poner así con los brazos le hablas al micro no lo tienes aquí de frente como si fuera esto ¿no? así lo tienes así con el soportito este estándar que esto es también estándar ojo que esto pesa esto esta base este es también de Alemania pues y te da hasta la altura no tienes que yo porque cuando pongo el sur SM57 debajo de la base le pongo un libro para que suba pero este no este no hace falta y puedes estar aquí con las manos aquí hola amigos estamos aquí viendo Fedora esta última Fedora que va regulera y queda así bien bastante bien pues mira a mí me gusta pero yo digo esta abeja de verdad yo digo porque han hecho la abeja muy gorda el cuerpo cuadrado y al final han hecho un cono y una bolita encima eso por qué por qué lo hacen así por qué lo han hecho por qué lo han hecho así pues es por por el antipop para que aquí ahorita te lo enseño pero es para que se vea como un panal de abejas así bueno a ver si si se alcanza a ver si si a iría amarilla no si 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 que 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 alegría que que bonito que bonito y de hecho fíjate ya que no tengo aquí permíteme tantito mientras que ricardo está buscando yo voy a comentar que que alegría tener dos monitores aquí estoy controlando el monitor secundario no estoy señalando y allí tengo el monitor primario donde tengo la ventana telegram abierta con ricardo y yo en el secundario con obs abierto pantalla completa me voy a controlar los niveles de audio tanto miedo como ricardo esto si podéis dos monitores yo he llegado muy tarde a dos monitores de los últimos que he llegado he llegado muy tarde y he llegado mal porque he llegado en 1080 ascarosos pero bueno nosotros con lo que tenemos hostia que que está sacando ricardo madre mía esto parece terminito mira la caja de la bajita mira arriba un apicultor donde está un apicultor si 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 la cajita aquí en forma de panal también hostia 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 y esto incluía digamos lo de de regalo ves que muchas veces estila el tema de los stickers este traía un juguetito me han dado ganas cuando he visto la cajita con la culmena de cantar en un país multicolor hostia que bonito una abeja una abeja ese es un trompo de eso que le da vueltas sobre la mesa ajá es un multicolor toda una identidad ahí me gusta mucho por eso me gusta ah por cierto mira compré anoche en amazon que me dio luego me acordé no lo pensé el 23 por la noche encargué un filtro antipod de los pequeños para DCM7B porque el suyo está a veces de me ha rimado mucho lo de esto bueno compré para comprar un original de Shure que vale 20 20 y algo euros y he comprado también uno marca genérica y el marca genérica venía a envasar mira Ricardo así venía aplastado digo esto poco lo hacen así porque no viene así marca genérica venía así aplastado metió el vacío y y ya lo vamos a probar aquí en directo con la gente este esta esponja del Shure SM7B que estáis viendo bonita que simplemente hace clic y sale esta es la original que vende Shure para el modelo SM7 SM7B MV7 sirve para todos veis que tiene una calidad totalmente decente y estáis viendo aquí tiene una anilla metálica que hace aquí al final que hace aquí clic y esta es la estándar esta es una marca que viene así aplastado vamos a ponerlo aquí pues mira cuando la pone da el pego lo pone da el pego y no y no y no hace diferencia de color original simplemente por la anilla pero da da el pego lo que pasa es así como se escuchará hay que probarlo el material parece más fino material más fino que el original pero bueno lo pone da el pego inclusive podría servir para no porque tiene forma de cono porque es como el SM7B no es recto es cono vamos a probar si sirve en el audio técnica audio técnica 2035 yo creo que va más apretado parece que estoy poniendo un condón está más apretado estamos apretado pero si forzamos entra echamos un poco de lubricante bueno pues puede servir puede servir si de un rato pero bueno genérica 10 euros creo que valía 11 euros SM7B SM7 MV7 toda la familia MV9 y SM7 SM7B sirve y bueno si no quieres gastarte 20 euros en la original de Shure pues te puede servir este marca marca Paco no me acuerdo porque tira el papel ya pero marca genérica así que eso este me ha encantado me ha encantado lo siento me ha encantado el antipode del Procaster me ha encantado para audio técnica me ha encantado me ha encantado bueno Ricardo esto nosotros podríamos estar aquí todavía hablando de micrófonos y me da miedo el día que abarcamos el episodio de la interfase de audio como yo tenga que sacar todo lo que tengo ahí me vuelvo loco y ese que vendí una y falta también hablar del tema de cables que supongo que también podría ser un tema interesante es verdad ojo fijaros que yo fíjate que lo tenía pensado y se me ha olvidado comentarlo que no todo es micrófono tenemos que hablar de cables tenemos que hablar de preamplificadores tenemos que hablar de interfases no es solo no es solo previos mesas de mezcla interfaces de audio micrófonos a la hora de usar estos aparatos conexión XLR los cables son muy importantes porque mucha gente no piensa en esto yo tengo cable estándar que viene con micrófonos y son una porquería hacen ruido yo tengo cables estándar que venía con audio técnica o los que compras los Neewer que compras por kilos en Amazon y cuando tú cuando tú le das ganancia le fuerzas la ganancia al previo de la interfaz no está sin embargo me compré estos cables el amigo Paco Starada me recomendó la marca Cordial que es europea creo y da muy buena calidad pero luego conocí a estos lo conocí por Ernesto Acosta el app que se los vio recomendar al famoso podcaster de micros norteamericano al norte podcast stage Mogami hechos en Japón ensamblados en Alemania hechos en Japón 10 años de garantía Mogami eso sí estos son de un metro valen 30 y pico ahora un metro compré dos 60 euros luego como me venían pequeñas para el brazo rodea que tuve que comprar otro dos de dos metros porque no da la larga Mogami Mogami buscarlo en buscarlo en internet si queréis Mogami hechos en Japón ensamblados en Alemania no habla de China ni de nada Japón es Japón no China y con estos yo le doy a tope y no se escucha ruido y sin embargo con otros mucho ruido y que los Cordial inclusive hay algo de ruido pero con estos no hay ruido Mogami esto es calidad ahora caros caros pero claro la calidad hay que pagarla eso es así entonces a lo mejor este micro este micro me suena mal esta interfaz me suena mal este previo de micro y los cables te has preguntado por los cables te has fijado qué cables tienes si son anywhere de 2 euros entonces tienes que mirar ahí ayer estaba bueno no diré en un directo estaba en una charla con unos amigos y hubo un tipo que un canal de audio le funcionaba y otro no y estaba ahí sufriendo porque no no podía hacer sonar su interfaz con dos entradas de audio que los dinosaurapos castar tienen amigos imagínate imagínate ah y le funcionaba un canal de audio y otro no y otro no y entonces y todo por estar utilizando una plataforma libre más bien por estar utilizando esta plataforma ahorita que estoy haciendo memoria estaba utilizando telegram y eso era lo que le fallaba pero ya estaba pensando que si era el cable que si era el micro que si se habían hallado los previos y lo que sea y a veces es algo tan simple como cambiar de plataforma para poder hacer una sí 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 a mí a nosotros me pasó anoche una charla que hicimos privada no me en telegram en videollamada no me funcionaba en macos en el telegram de macos los micros si lo conectaba la entrada número 2 de la interfaz ya fuera la SSL o cualquier otra probamos con la Evo Audio con la Evo Audio y con la SSL conectaba el micro en la interfaz número 2 en el canal derecho y no funcionaba y sin embargo la conectado adiós con la moto conectado en Linux o en Windows si funcionaba la misma interfaz y los micros entonces porque luego esa misma en macos esa misma interfaz en el canal 2 si me grababa en Audacity por ejemplo a Hinderburg y yo si me monitorizaba y marcaba señal era en telegram lo que no funciona el telegram de macos el telegram de macos el que no funciona el que no no funcionaba en la entrada número 2 en mi interfaz ¿por qué? vaya usted a ver ¿por qué? vaya usted a ver pero ya le digo que luego en Linux y en Fedora que lo estuvimos probando y en Windows que lo probé yo esta mañana si me funcionaba muy importante es que queda claro que las cosas en macos no funcionan como deberían de funcionar por lo que pagas no funcionan a ese nivel y el telegram de macos se me pone mínimo a un giga y medio de RAM con un 80% de CPU en macos y el telegram pues en Linux o en Windows en un uso normal 300 o 400 MB macos no me está gustando para ver que quitarlo bueno Ricardo una cerca de ahora hablando de micrófono ¿cómo más se puede pedir? así que muchas gracias por acudir a la llamada Samorejo Geek los podcast Samorejo Geek la charla mejor dicho de Samorejo Geek un placer como siempre traerte muy interesante yo creo que estas charlitas también sirve porque a mí muchas veces me dejan YouTube en los comentarios preguntitas de este tipo de micrófono de interfaces sirve para la gente que está empezando y nosotros con el tiempo no es que seamos unos expertos como Postkai Stage pero sí tenemos una experiencia que podamos transmitir a la nueva generación así que Ricardo muchas gracias y como siempre estás invitado aquí cuando quieras bueno ya sabes que con placer siempre se disfrutan estas charlitas hablando de cosas que nos gustan y pues nada a ver cuando hacemos la próxima porque bueno este tema de las fiestas y demás pues luego no sé cambia un poquito pero bueno si hay oportunidad pues para cerrar el año bien podríamos organizar otra charlita que será un gusto pues realizarla así que Yoyo muchas gracias y pues un saludo a todos los que escuchen esta emisión pues en el diferido que se realizará así que muchas gracias Yoyo gracias a ti y también digo terminar porque ya se me ha acabado cuata no broma venga Ricardo un abrazo dale